Empezamos a salir en la tele, el primero, el segundo, y de repente se generó todo un run run a nuestro alrededor que cuando volvíamos al curro, o sea, a la grabación, me han pedido una foto, que me han pedido un autógrafo, y que ¡guau! Y fue como un subidón que fue meteórico, yo creo que a partir del cuarto eso creció como la espuma y luego hubo capítulos de nueve millones de espectadores, porque aparte es una serie muy curiosa porque abarcó gente que no miraba la tele, gente con dinero, gente sin dinero, no se conectó con el ser humano en general.